Toda pérdida de vidas inocentes es dolorosa, pero debemos recordar una cosa. Cuando Israel ataca a Hamas, hace lo posible por evitar el daño a la población civil. El objetivo de Hamas es matar niños. Disparan sobre guarderías y jardines de infantes, sobre escuelas, contra la población civil, porque eso coincide con sus valores extremistas. Nuestros valores son totalmente diferentes. Atacamos blancos militares, las mismas instalaciones que Hamas utiliza en su acción bélica. No nos permitimos atacar ciertos objetivos porque hacerlo pondría en peligro a la población civil. Y en muchos casos, el ejército israelí llama por teléfono a familias palestinas para avisarles que se va a atacar un edificio cercano a su domicilio y permitirles alejarse del área. Hamas, por su parte, utiliza a la población civil como escudo, ubicando sus instalaciones y arsenales ahí donde vive la gente. A Hamas no le importa lo que pasa a la población civil de Gaza. El viernes pasado, antes que se iniciara la operación, Hamas mató con sus cohetes a dos niñas palestinas en Betlaía. A Hamas no le importa la suerte que corran sus ciudadanos. Los utiliza cínicamente como escudos humanos.